Bueno, buenas tardes otra vez para todos y todas. Bueno, a continuación les voy a presentar el tema de mi pasantía. Esta pasantía está en el marco de la tesis de maestría que comencé a desarrollar y pues la estoy desarrollando con el, digamos, tengo la oportunidad de participar con el Observatorio Piero Yer. Entonces está vinculada directamente a esta, se titula Observación de la Modulación del Flujo de Radios Corteurácticos con los ciclos solares en el Observatorio Piero Yer. Y los supervisores son el profesor Luis Núñez y Roberto Muzo. Bueno, entonces una breve introducción sobre qué es el Observatorio Piero Yer. Es un observatorio gigante de rayos cósmicos que está ubicado en la Pampa Argentina. Esta es en el puntico rojo y esta es una visión zoom. El Observatorio Piero Yer consiste en alrededor de 1.660 detectores Cherencoc de agua, además de 4 detectores de fluorescencia que están en los extremos del arreglo y pues en total son 3.600 kilómetros cuadrados de área que barren. Entonces el objetivo de este, bueno, acá en esta diapositiva podemos ver un acertamiento. Eso es el punto azul, eso es en el corresponde a uno de los edificios de los detectores de fluorescencia. El efecto es como breve, de fluorescencia consiste en que los rayos cósmicos cuando atraviesan la atmósfera interactúan con el nitrógeno atmosférico y eviten una luz que puede ser detectada por estos telescopios. Y el tanque de color blanco que ven ahí, que está simbolizado con el color rojo, corresponde a un detector Cherencoc de agua, uno de esos 1.660 que están distribuidos por toda la red. Y pues abarcan esta área. El detector Cherencoc es el, digamos, el instrumento principal de este trabajo, los datos del detector Cherencoc. Básicamente es un detector, es un instrumento que consiste en un tanque de agua ultra pura en donde en la parte superior se ubican tres fotomultiplicadores. Esos fotomultiplicadores lo que hacen es amplificar la señal de la huella que dejan las partículas al atravesar el agua. Y bueno, entonces, básicamente el observatorio está o fue construido inicialmente para hacer detección de partículas de ultraalta energía. Por eso el área tan grande que se quiere abarcar, porque pues aumenta la probabilidad de detectar ese tipo de partículas. Sin embargo, hace ya un poco alrededor de 15 años, un poco más de 15 años, se configuró, se reconfiguró este observatorio también para tratar de hacer observación en el rango de baja energía. Especialmente para observar los efectos o los destellos de rayos gamma, efectos de rayos gamma que se pueden observar en el rango de baja energía y también para hacer clima espacial. Aquí en esta gráfica observamos el isograma de carga de uno de los detectores y en la banda de color rojo, pues esa sería la banda de energía que corresponde a una de las bandas de energía que se llama modo scalar, que está entre los 60 y 120 MEP. Y la siguiente banda, que es un poco más energía, corresponde a la banda de modos que está entre 200 y 280 MEP. Entonces esos son, digamos que los rangos, el rojo y el azul, que corresponden entonces a los modos de detección adicionales de baja energía a los cuales fue configurado el observatorio. Entonces la idea con este trabajo es darle continuidad a un trabajo que se viene realizando en el observatorio, pero ya especialmente en el grupo de Cosmo Geofísica, que es tratar de determinar el grado de sensibilidad que tiene el observatorio ante las fluctuaciones de la actividad solar. Específicamente, tratar de identificar actividad solar a largo plazo, a corto plazo, y después de tener caracterizado el detector en este sentido, pues tratar de ver otros efectos también relacionados en ese espectro de energía. Entonces, bueno, la figura que ven ahí corresponde a el número de sunspots de manchas solares a lo largo de un ciclo solar. Entonces, digamos que cuando el, como para dar un poquito de contexto de cuál es la relación que tienen estas partículas, digamos la detección de rayos cósmicos con la actividad solar, tenemos que considerar que pues nuestro sol está emitiendo partículas cargadas que están viajando por el espacio interestelar y esas partículas cargadas pues interactúan con el fondo de rayos cósmicos galácticos haciendo, generando un efecto de modulación. Entonces, ese efecto de modulación, como vemos acá en la gráfica, esto es antes de un evento en el cual, por ejemplo, una eyección de masa coronal, que es un evento transitorio que mueve un flujo de partículas significativo. Entonces, esto sería como el flujo de edad escósmico galáctico antes, esto sería entonces cómo se ve durante una eyección de masa coronal, y esto sería cómo se ve después. Entonces, lo que, cómo se puede caracterizar esto es que pues tenemos un flujo, un flujo constante, hay un decrecimiento súbito de ese flujo, y luego una recuperación lenta. Ese efecto, ese fenómeno se llama Forbus de Cris, o decrecimiento Forbus, que es el apellido de la persona que lo descubrió, y ya se ha comprobado, ya se ha mostrado que el Observatorio Piero Yer tiene sensibilidad ante esos eventos, y también, no solamente el Observatorio Piero Yer, sino también la red de colaboración Lago, que es otra red de detectores que está ubicada a lo largo de Latinoamérica, que son detectores muy similares a los del observatorio, sin embargo, pues, el modo de elaboración es aún más de bajo costo, por decirlo de alguna manera. Normalmente, a lo largo de, o sea, desde que se viene haciendo un monitoreo de la actividad solar y del flujo de rayos cósmico-galácticos, este monitoreo se realiza con detectores de neutrones, ¿sí? Entonces, hay un problema con los detectores de neutrones, y que, bueno, una de las situaciones es que son costos más, mucho más costosos que un detector Cherencock de agua. Entonces, tener, por ejemplo, un observatorio como el Piero Yer, con toda su cantidad de detectores disponible y capaz de hacer este tipo de detecciones, pues, le da una, digamos, una habilidad muy útil adicional al observatorio y a la ciencia general. Entonces, lo que vemos acá, pues, es la comparación entre uno de esos monitores de neutrones que está en Roma específicamente, y la misma medición de Forbus, que esto es un Forbus que ocurrió alrededor del 8 de marzo del año 2012, y la observación que hace el detector Cherencock de largo, ¿sí? y el detector del Cherencock. Estas detecciones se hacen en el modo Scaler, que era la banda rojita que les había mostrado anteriormente. Entonces, bueno, ¿cómo se puede hacer, cómo se puede recopilar esa información? Bueno, entonces, el observatorio tiene un sistema de, un sistema de recopilación de datos que tiene que considerar, pues, todas las situaciones relacionadas con el funcionamiento de cada uno de los detectores. Entonces, estamos ante una situación en la que siempre va a haber algún detector que no está funcionando, siempre va a haber algún PMT que no está funcionando, siempre va a haber algún problema que debe ser filtrado inicialmente para yo tener una calidad de datos suficientemente buena. Entonces, aquí en esta gráfica vemos un ejemplo de un evento que es esta traza que vemos acá. Ahora, estas líneas grises corresponden a la detección que hace cada uno de los detectores de fluorescencia, pues, que básicamente son capaces de detectar el perfil de ese evento. Y acá vemos que, después de que el evento ocurre, se encienden unos detectores en la superficie. Entonces, esos detectores que han registrado un evento envían esa información a la estación, a la antena más cercana. Esa antena más cercana hace un proceso de filtrado inicial que dice, esto si es un evento o no es un evento, teniendo en cuenta que todos los detectores, que todos los PMT se activen, etcétera. Y después de eso, envía la información a una central principal, que es la que recopila y organiza los datos, creando un array con la información de las cuentas y el histograma de carga de cada uno de esos detectores que están ahí. Entonces, esto es como el recopilado inicial de los datos. Entonces, esta información que se recopila, pues, debe ser limpiada, debe ser procesada adecuadamente para, pues, luego yo poder hacer alguna inferencia sobre la física que está ocurriendo ahí. Entonces, lo primero es, al mismo nivel, es como el paradigma de cómo nosotros vamos a analizar esos datos. Entonces, lo primero es hacer correcciones al nivel de estaciones simples. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no voy a promediar, obtener un valor promedio de todos los scalers, de toda la red, sino que quiero hacer unas correcciones detector por detector, para luego sí hacer una inferencia general de cuál sería el flujo que estarían midiendo en ciertos sectores. Y el siguiente argumento, paradigma, sería que siempre se van a considerar datos de esas estaciones, de estos detectores de superficie, en donde los 3PMT estén funcionando correctamente. Entonces, esas son como las dos cosas importantes a tener en cuenta. Y sobre esos datos, sobre esos datos con esas características, entonces, tienen que realizar principalmente tres iniciales correcciones, que son las correcciones por presión atmosférica, correcciones de área sobre pico, y correcciones sobre altitud. Estas correcciones, en estas correcciones, es en lo que el grupo de Cosmos Geophysis ha venido trabajando a lo largo de los últimos años. Y se ha desarrollado un software que está aún en desarrollo, que se llama Scalion Analysis, que permite hacer ese proceso de filtrado, de corrección de los datos. Y bueno, entonces, esto es un ejemplo de cuál es el resultado de esas dependencias que tiene, por ejemplo, el área sobre pico. El área sobre pico tiene que ver con la carga depositada por un montón en el detector dividida en la longitud que recorre, ¿sí? Y uno puede caracterizar, uno puede, de cierta manera, encontrar una correlación entre el valor de Scalers, el rate de Scalers, de los elementos que yo estoy detectando, respecto a ese valor de área sobre pico. Y también puedo hacer una corrección por presión. Entonces, una correlación, esta es una gráfica de una correlación que hay entre la presión atmosférica y el Scalers corregió ya previamente por área sobre pico. Esto es parte del trabajo de uno de los miembros del equipo de comorquismo, tanto en la cita, hay que decir mucho. Y bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, el objetivo de mi trabajo en esta pasantía fue primero reproducir todo lo que habían desarrollado, habían desarrollado tanto en la gráfica, en los análisis previos al Scalers Analysis y lo que se hizo en el Scalers Analysis para verificar que los datos y las correcciones que se han realizado hasta el momento son correctas. Y nosotros podemos, digamos, caracterizar adecuadamente el observatorio para determinar cómo es que está midiendo o cómo es que está siendo sensible ante la actividad solar. En este caso, en la gráfica que ven acá, estamos viendo el rate de Scalers para todo el arreglo ya previamente corregido por el Scalers Analysis para los 15 años en que el observatorio pero ya está tomando datos en este modo de detección. Y encima, en esta gráfica roma, podemos observar el número, que ya les había mostrado esta gráfica, el número de manchas solares a lo largo también de ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Lo que se espera es que cuando el ciclo solar, cuando disminuye la actividad solar, el rate de Scalers debe aumentar y cuando el ciclo solar, o sea, cuando hay mayor actividad solar, entonces tiene que haber un decaimiento en el rate de Scalers. Entonces, aquí nosotros podemos observar que aproximadamente, por lo menos en las zonas de menor actividad solar, podemos observar que efectivamente hay una modulación. sin embargo, pues en la zona central hay como mucha dispersión, o sea, no es muy notorio el efecto en esa zona. Entonces, una de las preguntas que nos hicimos en este proceso, en estos tres meses, fue, bueno, ¿qué es lo que está generando esa dispersión ahí? ¿Realmente es algo físico? ¿Es algo que tiene que ver con la corrección de los datos? ¿O realmente hay algo ahí, algún proceso que está influyendo, que tiene que ver con la sensibilidad del detector, etcétera, que no lo hemos todavía tenido en cuenta a la hora de corregir? Sí, entonces, una de esas, ah, bueno, otra cosa que les quería también mostrar es que, pues, para, digamos, para ver si realmente los datos tienen, o sea, están relacionados con la realidad, pues se hacen comparaciones con detectores de neutrones que ya previamente pues están calibrados para eso. Entonces, estas dos gráficas que ven acá son los detectores de neutrones, uno es Sumer y otro Oluru, que, especialmente Sumer, pues tiene una rigidez de corte muy similar a la del observatorio, lo que, lo que, digamos, infiere que el comportamiento que puede tener la detección, diga, la anulación acá para este detector va a ser muy similar a lo que deberíamos observar en el observatorio. podemos ver cómo el comportamiento que vemos en el observatorio a excepción de esta zona es muy similar a lo que están observando los detectores de neutrones que ya han sido calibrados. Entonces, una de las hipótesis, ¿cuánto tiempo me falta? Bien, una de las hipótesis es qué tanto los forbus de crisis, o sea, los eventos transitorios están influyendo en esa zona de máxima actividad solar, porque, o sea, casualmente, pues, eso está ocurriendo en la zona de máxima actividad solar. Entonces, una de esas hipótesis es, bueno, vamos a mirar eventos por evento a ver si podemos, qué tanto, cómo está viendo el observatorio estos eventos de forbus de crisis y cómo podemos restarlos y ver qué estamos, digamos, qué vamos, qué podemos ver si nosotros no consideramos, por ejemplo, esto, ¿sí? Entonces, hasta acá, esto es un ejemplo de algunos forbus, eventos en diferentes momentos del ciclo solar, cómo están siendo observados por el arreglo completo, y acá estamos viendo una comparación entre muchos detectores de neutrones ubicados en diferentes puntos geográficos, esta columna que ven acá, horizontalmente es el mismo evento, ¿sí? zona, hemisferio norte, esto es latitudes medias y esto es el observatorio que pidan en el hemisferio sur. Entonces, es una comparación para ver, digamos, en cuanto a eventos transitorios, cuál es la diferencia en las detecciones de esta modulación de flujo de rayos cósmicos galácticos y vemos que se parecen, por lo menos estos dos eventos que seleccioné, se parecen bastante, pues, a las observaciones en la latitud media, pero obviamente, pues, tienen una, o sea, tienen una diferencia significativa. Entonces, bueno, entonces, algunas de estas hipótesis que requieren, que se han planteado, otras hipótesis adicionales que se han planteado es, por ejemplo, la temperatura, si la temperatura en la zona estratosférica está afectando alguna, algo en este flujo que nosotros estamos observando acá, esa hipótesis la testé, pues, no digo algo como significativo en su persona, lo puse, pero son cosas que se han venido también discutiendo, o sea, que realmente, pues, estamos en ese proceso de determinar, pues, cuáles son esas posibles fuentes de error, y lo que sigue, que es aquí en las conclusiones, es, pues, tratar de ver si en las características de los datos en ese periodo de tiempo, pues, son suficientes o están manifestando algunos errores o algunas inconsistencias que me puedan explicar a mí esa atenuación en ese periodo de tiempo, ¿sí? Y, bueno, y finalmente, por lo menos hasta el momento, haciendo esta verificación, podemos decir que el observatorio sí es capaz de hacer mediciones de actividad solar de largo plazo, ¿sí? pero, es necesario, pues, revisar este, digamos, este efecto de esa atenuación para corregir, digamos, cualquier irregularidad que esté presentando, digamos, los detectores en ese momento, ¿sí? Entonces, pues, eso es lo que es como el resumen de lo que realicé en la pasión. La primera vez que ahorro un público desde hace dos años. Sí. Sí, no, tal vez lo mencionaste. ¿Qué frecuencia leen los escalers? Los gráficos. Ay, no lo mencioné. Cada segundo. Cada segundo. Sí, cada segundo. Los escalers, la velocidad con la que detectan los SD es diferente a como mandan los datos a las entradas. Es cada segundo lo que recopila. No estoy segura bien las tarjetas, ¿cuál es la velocidad que tiene detección? No lo tengo claro, pero las tarjetas de largo son muy similares a las de. No me acuerdo. ¿Con tu gráfico no estás metiendo 86.400 puntos por día? No, exacto. Entonces, lo que hace, sí, cada detector en la central hace un promedio y luego te da un promedio por segundo y ese promedio por segundo luego en el scale de análisis lo convertimos en un promedio por 300 segundos y pues ahí dependiendo pues de la dispersión o de ciertos criterios pues se van limpiando para tener intervalos tal vez más largos de tiempo. Y pregunto eso porque en alguno de los gráficos aparecían unas variaciones muy importantes en unos intervalos de tiempo muy muy cortos casi como delta una que sube y una que baja no imagino una anterior hay en Corea Clodo 2007 2008 hay otra en la roja en tu dolor de cabeza Ah, ¿en esa? No. No, en la que en la que tienes las tres ¿Aca? ¿Aca? Vamos a tu verga ¿En qué parte? Toda Ah, es que también es un problema de visualización es el mismo esta gráfica es igual a esto Yo la vi aquí Sí Es igual solamente que aquí pues como Eso es un cambio de origen físico en la actividad concentrado no sé ahí no sé la escala según un día o qué o eso refleja que puede haber una varianza Esa es una escala de un día Sí Esa escala de un día por ejemplo Eso es como dos semanas en que los periodos están altos o bajo Exactamente Por ejemplo estas gráficas de estos forbus no tiene sentido hacerlas con promedios de días porque los forbus duran 13 días Entonces los datos son en intervalos de tiempo de 300 segundos Entonces ahí vas a tener más discusión en los datos ¿Cómo? y no sé ¿Cómo se contrasta con alguna información con la actividad solar? ¿Cómo? ¿Qué no contrastas tus datos con datos de actividad solar? Lo estamos haciendo con los detectores de neutrones O sea los detectores de neutrones como digamos que son ese instrumento para medir la modulación del flujo de rayos conmigo galácticos Entonces lo usamos como referencia para ver si nosotros estamos también observando lo que ellos están observando Está como una referencia indirecta Sí, también pero ¿Qué es ese óptico que hay bastante claro? Sí, como ¿Pero tú no tienes ahí que son las son las manchas o no? El el número de puntos solares que es como la referencia más global que sería eso Para comparar la serie de tiempo se ha utilizado algún análisis cuantitativo en la comparación ¿Cómo así la serie de tiempo? Pues eso no es Ah, para hacer la comparación Sí No, ahí lo que se está haciendo es haciendo el procesado o sea, se limpian los datos estación por estación y luego se hace un promedio en el tiempo entonces se trata de mantener siempre el mismo intervalo de tiempo y eso es lo que se cuando hace la comparación se cuantifica la comparación Ah, sí es el mismo intervalo de tiempo o sea en esta de los detectores de neutrones se hace con el mismo intervalo de tiempo la comparación entre ellas es el mismo intervalo de tiempo Supongamos que la anticorrelación sea obvia ¿Cómo hubieras tú cuantificado eso? Ah, ya Porque aquí tienes periodos en que parece bien anticorrelacionado y periodos en que no Ese fue el objetivo de tu trabajo de entender eso Pero imagínate que hubieras tenido algo que a ojo suena que está bien anticorrelacionado ¿Cómo hubieras cuantificado eso? Pues habría que habría que tomar los datos y realmente pues hacer una calcular alguna matriz de correlación entre el entre el detector de neutrones de Sumer por ejemplo y los datos de Oye o sea pero ya cuantitativamente la cuestión es pues por la cuestión de tiempo no hemos pero la idea es tener también esos cálculos para la tesis de Maestria porque obviamente a ojo pues uno puede decir muchas cosas pero pues cuantitativamente hay que determinar cuál es esa cuál es esa perfección Bueno muchas gracias 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 por ver el video